¿Qué tal amigos? Continuamos con este programa de reportaje al Perú en el Callao. Y estando aquí en el primer puerto, no podíamos dejar de subirnos a un bote y meternos al mar. Y quizás también nos metamos al agua. Pero ahora nos vamos a conocer la isla San Lorenzo. Uno de los lugares más visitados del Callao es su viejo muelle, a un lado del puerto, donde está la Capitanía y la Plaza Grau. El mar siempre llena todo de vida. Anímense a pescar y no se arrepentirán. Ese es el arte de la paciencia y el destrezado de la persona. Por eso como digo, la pesca es paciencia. Ahí está, ahí está viniendo. Por eso. Paciencia pero efectiva. A diario de aquí salen botes de todo tamaño para hacer paseos, desde 30 minutos hasta de 4 horas hacia las islas. San Lorenzo, Palomino. Felicidad garantizada. ¡Pase, lancha, paseo! ¡Paseo, paseo! Estos turistas que han venido desde Asia están encantados con nuestro mar. Poco a poco el Callao y la punta se alejan. Nos cuentan que antes el Callao se extendía hasta esta zona por la que navegamos. No descuento. Hasta hace poco se podía ver algo del viejo Callao debajo del agua. Ese que desapareció en el terremoto de 1746. Tras una hora de viaje ya se aprecia la enorme silueta de la isla San Lorenzo. La isla más grande del Perú. Está cerrada para el público y en su lado norte hay una base de la Marina de Guerra. Hacia el sur, en esa isla pequeña, está lo que quedó del penal El Frontón. En los años 50 agarran un frente a la isla y construyen una prisión de máxima seguridad. Como es un frente, a la prisión la llaman El Frontón. ¿Frente a Callao o qué? No, porque es un frente a la isla. Entonces ya toda la isla pasa a llamarse La Isla del Frontón. Ahora, la isla de Cabinzas a la vista. A diferencia de San Lorenzo, aquí hay vida. Y es la casa de muchas aves guaneras, incluso pingüinos. Pero nuestro objetivo es palomino, esa de allá. ¿Han notado que tiene dos colores? Y es que el lado derecho es una gigantesca colonia de lobos marinos. Mamíferos enormes y expertos nadadores, que fácil se comen 25 kilos de pescado al día. Un espectáculo hermoso. Entonces, a pesar del frío, al agua. A nadar, a ver si nos hacemos patas de los lobos. Listo, a comer pescado. Vamos, se tiene un shock ahí. Como un shock. No de tequila, sino de agua fría. No un shock, sino un shock. Como ducha loco. Ahí está. Esperan un ratito, el cuerpo se acostumbra. Ustedes se sienten mucho más confiados, mucho más calmados. El paseo por la isla palomino resultó un éxito. Los lobos más jóvenes están aquí, a nuestro lado, muy curiosos. Obviamente, quienes vienen aquí no los molestan ni asustan. Además, los pescadores, que alguna vez los mataban, se han alejado gracias a la presencia del turismo. Y esto ha hecho que su colonia aumente, de unos 300, cuando esta era una zona sin control, a los más de 6.000 que nos rodean ahora. Una cámara acuática aquí es imprescindible. ¡Ay, ay, ay! ¡Baño del agua! A ver, cámara acuática lista, grabando en HD para reportaje al Perú. ¡Tenemos un lobos bajo nuestros pies ahorita! Realmente estamos nadando con lobos, una experiencia inolvidable y muy recomendable. No saben la buena energía que transmiten tantos seres felices. Aquí estamos en las Islas Palomino. Miles de lobos por allá y a sólo 20 minutos para allá está Lima, cerquita de la casa. Pero saben, al ver esto recuerdo las corridas de toros, donde miles se reúnen para ver cómo matan a un animal indefenso. Aquí miles nadan celebrando la vida. Provoca quedarse todo el día. Pero, adiós, lobos. ¡El portaje al Perú! Ojalá todos tuvieran la oportunidad de hacerlo. Es increíble. Algo irrepetible. Veámoslos por última vez. Son encantadores y son libres. Es difícil imaginar, mirando el callao de Hechorrillos o Barranco, que pueda ver un lugar así. Es una suerte tenerlo tan cerca de la ciudad. Ya volvemos.